También se propone incorporar en el glosario el concepto de niña, niño o adolescente migrante no acompañado, descrito por la ley de migración como aquellos migrantes nacionales o extranjeros, niño, niña o adolescente, menor de 18 años, que se encuentre en territorio nacional y que no estén acompañados de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal, ya que todos los años niños, niñas y adolescentes solos transitan por nuestro estado, ya sea para dirigirse a la frontera norte o para ir a otro estado.